Tengo ganas de entregarte el corazón Me pido en una cajita de cartón Para que lo guardes muy dentro de ti Y él entienda lo que tú sientes son mí Tengo ganas de atraparte con mi amor Para que te duermas siempre junto a mí Para que duermas dentro de mi corazón Y gritar mirando a Dios que soy feliz Que te amo como nadie te ama en el mundo Que se sienta seco profundo Que repita mil veces te amo, te amo, te amo Y que te amo como nadie jamás puede amarte Que es amor lo que siento al besarte Que es pasión lo que siento al tocarte Que te amo como nadie te ama en el mundo Que se siente seco profundo Que repita mil veces te amo, te amo, te amo Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amar Tú y yo en la soledad Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solo Vente, 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 vente Te lo hago diferente Aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Aquí te espero solo Vente, vente, vente Te lo hago diferente Dime que sí Dime que sí Voy a quererte ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, 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 vente! Tan fácil que se enamora de ver Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela verte un foto Entreno a mi corazón rot Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero ver y algo en mi te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez Mi corazón no olvida, mi amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, reciba la perdida Quédate otra vez, mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va ¡Excelente! Escribo mensajes todas las noches, pero los lloro Pa' quedar en visto, ese mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es muy grande, que abajo me pesa, no pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Te esperías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, que abajo me pesa, no pienso humillarme, pero al contrario estás allá donde teią todo ya no se va, 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 no se va Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Gracias por ver el video